Por eso espero que estén muy bien, bienvenidos al capítulo número 11 de Cinecienta Sueños Mágicos Ay no, esta cosa, las uvas son peligrosas también, cuidado con las uvas Uy, aquí vienen, será que, no, me pegaron igual, que mal Bueno, por acá hay una mantequilla muy conveniente, y por acá, oh, con R comemos pan ¿Cómo? Así, oh, muy bien, cuidado con las gotas que también son peligrosas Eso es, y bueno, en el último capítulo, la madrastra malvada encerró a Cinecienta Bueno, en la torre, así que Jack, Jack y Gus Gus van a buscar la llave Por acá un quesito, viene bien, cuidado que siguen cayendo uvas Uy, estas son verdes, ya, que no me caigan más uvas, bien, perfecto Cuidado aquí con el agua, las gotas, oh, me pegó igual, en serio Pensé que lo había esquivado, demonios, bueno, a ver Por aquí, ajá, consigo un botón Cuidado que este vapor también hace daño Y podemos continuar, veamos, que encontramos más adelante Ok, bueno, seguimos, uy, más uvas, más uvas peligrosas Y por acá, ajá, la mantequilla Cuidado con más uvas, ay, no Dios, no, casi me pega Ok, por acá, ay, cuidado Dios Ajá, cuidado Oh, pancitos No, se caen, no, se cayó Jejeje, demonios, hago que esperar a que A que aparezcan, ajá Ahora, salten, vamos Ahí está, muy bien Listo Consigo aquí Una vida, creo Cuidado con las uvas Ok Ajá, vamos a esperar a que se caigan los pancitos Porque si no me pasa lo mismo de la otra vez Ahí está, ahí vuelve Uh, esto se ve muy bien Se ve apetitoso Ok, ahí está Ajá Acá hacemos lo mismo, esperamos Y... ahora, vamos, Jack Yay, ya está Ajá, el pan ¡Ay, la uva! No, me pegó igual, no puede ser Dios Cuidado que también está la gota por ahí Bien, conseguí aquí Un botón Cuidado con esto Eso es Y continuamos Ajá, veamos Más botones Por acá, mantequita Ok Cuidado ¡Ay! Ajá Otro botón El pancito ¡Ay! Cuidado con las gotas de agua Muy bien Ah, un quesito Viene bien Y por aquí, ajá Cuidado Esperamos Eso es Salta Vamos Muy bien Perfecto Conseguimos acá un botón Por acá otro botón Por acá Cuidado con la mantequilla Bueno, con las gotas de agua Mejor dicho ¡Ya me pegaron! ¡Oh, qué mal! ¡Ay! Cuidado aquí Con el vapor Cuidado Eso es ¡Ay, no! ¡La uva! ¡Oh, me pegó igual! ¡Qué mal! Muy bien Vamos a buscar la llave Qué cómicos son Bueno, eso fue Random Bueno, chicos Esta es una nueva sección Y como ven Tenemos que subir la llave Así que Uy, vamos a trabajar bastante Ok Tenemos que llevarla Hacia arriba Aparentemente Ah, tenemos que dar La zapalenquita Bueno, chicos Sí Deja el comentario Hasta acá En el próximo Bueno, vamos a continuar Por esta parte A ver si logramos Ayudar a Zuni Sienta Ok, tenemos que activar El interruptor Muy bien Pues sí Ya veremos Qué tal nos va Hasta despedirme Gracias a mis patrocinadores Y recuerden Que si alguno de ustedes Quiere ser patrocinador del canal Y si no hayas creación De nuevo Vos pueden apoyarme en Patreon Dejar el link en la descripción Si te gustó Este video Dale a like Suscríbete A nada Suscríbete Si no puedes comentar De que no la puedo Puedo mejorar LOL De cualquier forma Muchas gracias Por verme Y sin más nada Que nos vemos La próxima vez Pero ahora me despido Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!